La Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados retomó los debates para analizar la denuncia de corrupción contra el presidente brasileño Michel Temer. La sesión terminó en la madrugada de este mismo jueves, tras más de 14 horas de intensos alegatos por parte de los cerca de 70 diputados que participaron del primer envite. La discusión en esa comisión parlamentaria es un paso previo a la votación que posteriormente se realizará en el Pleno de la Cámara Baja, órgano que tendrá en sus manos determinar si procede o no a la denuncia contra el mandatario. Si la denuncia presentada por la Fiscalía en junio pasado fuera acogida por al menos dos tercios de los 513 diputados, equivalente a 342 votos, la Corte Suprema quedaría autorizada para iniciar un juicio penal contra Temer. Si Temer finalmente fuera condenado, las dos cámaras legislativas serían convocadas a una elección indirecta para escoger a quien gobernaría el país hasta el 1 de enero de 2019, cuando vence el actual periodo presidencial.